¡Atención! ¡Atención! Está a punto de abrotarse esa plaza y no cabe ni un alquiler, por lo que habrá que buscar un punto gran acogedor por donde la gente pueda meterse. Y aquí están todas y cada una de las carrozas. Creo que son seis carrozas las que estaban aquí participando en la romería. No lo estoy muy seguro, pero nos hemos decidido ponernos en la Plaza Esteral para ver empezar las orquestas. Justamente empiezan, evidentemente, cuando la romería está llegando. Y aquí están todos, todos alegres y contentos, llenos de alegría por disfrutar la romería típica. 25 años, ¡claro que sí! Ha sido más especial que nunca. Y hemos visto mayor organización, como siempre, en el mundo más grande que... ...que, sobre todo, pero que había antes de ser activista, pues es uno de los más populares de La Palma porque se congrega un montón de gente. La romería de la Galga se ha hecho famosísima gracias a nuestro canal internacional. Gente que viene de Venezuela también, que es venezolana y que nos está viendo. Gente que nos ven desde Tenerife. Mexicanos también. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, Romeros, quiero que os saludéis a esta cámara ahora mismo que habéis llegado. ¡Enhorabuena! Me está vacilando, ¿no? ¡No! ¡Adiós, la negra! ¡Vamos, Juan! 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 Ya están todas las carrozas aquí aparcando, el personal sanitario que ya está todo preparado. Y bueno, son unas seis carrozas, sí, lo que habíamos dicho. ¡Hola, hola! ¡Lo habéis llegado! ¡Enhorabuena! ¡Reto conseguido, señoras y señores! Nos vamos acercando cada vez más. La gente está a punto de llegar a esta plaza. Aquí no va a caber ningún alfiler, os lo digo ya. Son las diez y media de la noche y justamente a esta hora llega la romedia típica a su fin. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Impresionado, guay. Claro, las carrozas han ido llegando, pero no hemos visto la llegada en directo. Eso ha sido un fallo, pero queríamos irnos a la plaza para analizar. José Adrián, ya han llegado a las carrozas, ¿eh? Sí, no, todavía queda alguna más, ¿eh? Sí. Todavía queda alguna más. Creo que son seis carrozas las que han participado. No, no, hay más, hay más para atrás. Todavía, mira, toda la gente que viene bajando todavía. Ah, sí, es verdad. Y quedan más carrozas. Ya me decías tú, dos mil personas aquí, ¿eh? O dos mil, más de mil. Mucha, mucha gente. Sí. Bueno. Madre mía, ¿cuánta gente joven se congrega? ¿Qué razones? ¿Por qué razones hay que justificar que esta es la romería más popular de la isla? ¡Hola! Es la romería más popular, ha quedado demostrado millones de jóvenes, hombre, también en El Paso y otras romerías más multitudinarias, pues también, también llegan hasta aquí, evidentemente. No solamente en estos jóvenes.